¡Suscríbete! Fútbol Club Barcelona, Real Club Deportivo Español. ¿Por qué? Porque es el derbi de Barcelona y porque, bueno, creo que era un buen partidazo para que podáis ver aquí en el canal como siempre. Tenemos cuatro sobres de Liga Este 2017-2018 para abrir como siempre y vamos allá, ya sabéis las normas, creo que no hace falta explicarlas. Abrimos los sobres y, bueno, pues cuentan todas las cartas menos los escudos y entrenadores. O sea, las brillantes cuentan dos goles y cada jugador pues cuenta un gol. O sea, es bastante fácil. Así que vamos a arrancar. Tenemos a Varane del Real Madrid, tenemos a Moya, tenemos a Fernando Pacheco, tenemos a Durmisi, y ojo, no, casi, casi. Omar Ramos, Kuzmanovic, Kuzmanovic y una E. Pues de momento nada, o sea, en este sobre nada. Yo pensaba que ya nos iba a salir alguna y no nos ha salido ninguna. Vamos a ver el segundo sobre. Vamos allá. Tenemos a Rosales del Málaga, tenemos a Raúl Navas de la Real Sociedad, tenemos el escudo del Girona, tenemos a Cancelo, tenemos a Mario, tenemos a Carrizo del Sevilla, tenemos una U y de momento tampoco nada. No nos sale ninguno de Barça ni de Español, no me lo puedo creer. No nos sale ninguno. Bueno, todavía nos quedan dos sobres, todavía pueden pasar muchas cosas. Así que vamos a ver. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos el escudo del Athletic, tenemos a Timor, tenemos a Sarabia, tenemos a Nani, tenemos el escudo del Villarreal, Bardi y una U. No me lo puedo creer. No nos sale ninguno de Barça ni de Español. En serio, vamos a un 0-0. Pues nada, tenemos ya el sobre definitivo. O sea, aquí se va a decidir todo. Así que vamos allá. Mientras tanto voy a deciros otra cosa, que muchos me preguntáis. ¿Qué es cuando va a salir la tercera edición? La tercera edición va a salir ya. O sea, el lunes va a llegar a todas partes y va a salir la tercera edición. Y Mega Cracks, pues se supone que también. Así que tenemos a Gaia, tenemos a Chichi Zola, tenemos a Griezmann, Jonathan Viera, Kone, Rubén Semedo y una U. Pues no me lo puedo creer. No nos ha salido ninguno de Barça ni de Español en estos cuatro sobres. No me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser que estos dos equipos hayan terminado 0-0? Si siempre suelen salir bastantes. No me lo puedo creer, de verdad. No me lo creo. No me lo creo que no haya salido ninguno. Pues nada, chicos. Esto es lo que ha pasado. Puede pasar. Realmente puede pasar en cuatro sobres que no te salga ninguno. Ya lo veis, como me ha pasado a mí. Es raro, es raro que no salga ninguno de Barça ni de Español porque suelen salir bastantes. Pero nada, ¿qué le vamos a hacer? Nada, también deciros que para los que me preguntáis por las fufichas voy a subir también más vídeos porque si es que os gustan muchísimo, vamos a subir más. Al igual que Liga Este, a partir de la próxima semana vais a tener un montón de vídeos de la tercera edición de Liga Este. Nada más. Vamos a saludar a Antonio García González, Gonsa HD, Josep Noya Alindau o sea, Josep Noya Alindau, perdón, Alimbau y Juan María de los Santos. Un saludo para todos vosotros. Espero que estéis muy bien. Así que nada, se despide Fútbol Cáspedito. Like, suscribiros y nos vemos en más vídeos. Adiós. Adiós.